Vamos a ir directamente a las inmediaciones de la cancha de Central, a las imágenes que reflejan las inmediaciones de la cancha de Central cuando se jugaba el partido. Exactamente, durante la tarde de ayer, domingo, no es la primera vez que sucede, esto también pasaba y ha pasado en la cancha de Neunz, pero fíjate lo que sucedió, le robaron el vehículo, la camioneta, a uno de los hinchas que estaban en la cancha, en el estadio en ese momento. Se ve esto cuando se van, pero bueno, uno puede reconstruir, porque si no te parece que sufriste vos de amnesia momentánea, que dejaste el auto y cuando volvés a buscarlo, yo lo dejé acá. Bueno, se robaron la camioneta en segundos nada más, no se alcanza, no alcanza ni a un minuto más allá de que la grabación esté como acelerada. ¿Sabés dónde es esto? ¿Dónde? En la misma cuadra de la comisaría novena. Ahí está. JB González al 900. Bueno, ahí mismo estamos trabajando. Exactamente, Juan Guido Yacalia trabaja con este hecho, ¿cómo te va, Juan? Hola, Juan. ¿Cómo les va? Buen mediodía. Sí, acá estamos, González al 900, detrás nuestro está la comisaría novena. Y ustedes lo veían muy bien en el video, ¿no? Fueron segundos, prácticamente no llega ni un minuto. Es impresionante cómo el delincuente llega, ve la chata que evidentemente anteriormente a poder atacar, a poder robar la camioneta, seguramente se ha tomado su tiempo para poder verificar absolutamente todo y cuando decidió atacarlo, hizo prácticamente menos de un minuto para poder llevarse esa forrancha en el modelo 2002 que están viendo en pantalla, en la cual el Euterio, que es el dueño de esa camioneta, estaba en la cancha en ese momento. Había llegado acá con parte de su familia para poder mirar el partido y cuando volvió se encontró, lamentablemente, con que le habían robado la chata. Y está acá con nosotros el Euterio para contar esta situación, que es una de las tantas que vivimos en la ciudad de Rosario. ¿Te tocó vos, Euterio? Sí, lamentablemente me tocó a mí, bueno, venía por José Ingeniero, dobló acá en JB González, por más seguridad porque está la comisaría, llego a la esquina y consigo un lugarcito y bueno, me quedo acá porque es más seguro. Así que, bueno, vamos a la cancha, después cuando ya regresamos no estaba más la camioneta. ¿A qué edad llegaste vos acá? Yo llegué 14.30, 14.45 hubiera llegado, más que eso no era. ¿Llegaste con parte de tu familia? ¿Cómo fue? Sí, vine con mi nena, tengo una nena de 13 años, que vine con ella a ver el partido de fútbol, nada más. Y después cuando llegamos acá no estaba más la camioneta. Euterio, vos venís habitualmente a la cancha, ¿dejás también la camioneta en el mismo lugar? ¿Cómo lo manejaste? Y normalmente vengo, sí, casi, ahora estoy viniendo todos los partidos, pero lo dejo en diferentes lugares. Pero ahora como venía con la camioneta, vengo a veces en un auto, ahora viene con la camioneta y digo más seguro acá porque mi camioneta es vieja, entonces más seguridad cerca de la comisaría. Y bueno, me pasó esto. Bueno, estamos acá en la comisaría novena. ¿Vamos caminando? Porque nos va a mostrarle Euterio dónde fue realmente el robo de la camioneta. ¿Dónde fue? Ustedes lo veían allí en las cámaras de seguridad, en donde evidentemente se ve una persona que viene caminando acá, donde venimos caminando nosotros, esto es calle González al 900, va a tomar calle Almafuerte y ahí, a poquito, ¿no?, de la intersección justamente de esa esquina es donde se produce el robo. ¿Cuánto hace que te digan la camioneta, Euterio? La camioneta hace dos años que la tengo. Y bueno, le puse las cuatro ruedas nuevas, todavía las estoy pagando y bueno, ahora ya no la tengo. Tengo que seguir pagando las ruedas que compré el año pasado. ¿Vos la utilizabas para trabajar? ¿A qué te dedicas? Yo soy, mi especialidad es techista y trabajo en el tomo del rubro de la construcción, hago todo, pero bueno, ¿qué va a ser? Ahora no tengo con qué ir a trabajar, lamentablemente. Bueno, estamos acá en la esquina. Mostrame dónde estaba la chata, porque estamos acá doblando para calle Almafuerte, venimos de González doblando a calle Almafuerte y estamos en la esquina. ¿Dónde estaba la chata en el momento del robo? Mi camioneta está atrás del Fiat 1 ese que está en la esquina, bien atrás estaba la camioneta. Y cuando yo regreso ya había estacionado todo auto, no estaba más mi camioneta. O sea, está donde estaría el Fiat rojo, digamos. Sí, sí, está el Fiat rojo. Ahí estaba mi camioneta. Y bueno, cuando llegué ya había otro auto y mi camioneta no estaba más. No queríamos cortar la cabeza con mi nena, que también pobre se puso re mal. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué hiciste en ese momento, Leuterio? Llamaste, fuiste a la comisaría, le preguntaste a un vecino. Sí, fuimos, directamente fuimos, estábamos a la comisaría cerca, fuimos a la comisaría a hacer la denuncia y después, bueno, obviamente le preguntamos a todos los vecinos si había alguien que había visto algo, todo, pero no, y viste la gente, nadie se quiere meter en estas cosas. Así que lamentablemente uno se la tiene que comer solo. ¿Te llama la atención la rapidez que tuvo el delincuente para poder robar la camioneta? ¿Cómo, cómo, a ver, no sé si habrás forzado anteriormente, si alguien te pudo decir, a lo mejor una logística anterior al robo? No, 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 nadie me dice nada, nadie me dice nada y bueno, no sé ahora qué va a pasar. Esperemos que se haga justicia, que se vea si hay alguna cámara que ofrezcan por ahí y vean cómo fue el robo y, bueno, la policía que se haga cargo, qué sé yo. ¿Había trapitos cuando llegaste o había acá en esta zona? Y no, gente, gente, trapitos no había acá en esta zona, pero gente pasa siempre a cada rato. Lo que sigue, mucha gente que anda buscando cosas a los volquetes, eso sí, veo mucho siempre, pero después lo demás, no. El robo fue cerca de las 6 de la tarde, entonces. Sí, fue entre las 15 y las 6 de la tarde, nosotros llegábamos a las 6 y cuarto, hemos llegado acá y no encontramos más la camioneta. Porque muestra el video ahí, por ejemplo, que la hora era cerca de las 6 de la tarde, digamos, fue al poquito tiempo en el cual vos llegaste. Mirá, no tuve suerte de agarrarlo. Vengo a darle una mano con el reclamo de él, porque el barrio es un desastre, esto no existe, la comisaría esta no existe, yo vivo acá a mitad de cuadra, esto no existe, no pueden salir con el celular, la cuadra del club náutico, un desastre, acá la comisaría no existe. Entonces, Pablo Haskin le decimos, puso las cámaras allá en el asentamiento de Sorrento, ahí abajo cámara de velocidad y está la gendarmería ahí adentro, ¿por qué no caminan acá? Y el hombre está solo acá, salió alguien a atenderlo, a darle una respuesta, nadie. Como dice él, recién lo estaba mirando por la tele y me da tanta bronca que salgo. Está solo. Esto del intendente, no sé, la cuadra del club náutico, el otro día un torneo, tuvimos que pagar una adicional de acá, no sé dónde, lo trajeron la adicional, porque se cansan de robarle las mochilas, las raquetas a los pibes. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Es una zona que es habitual. No, es terrible. ¿Ustedes cuántas veces vienen acá? Un montón. Bajá acá el asentamiento que está por Sorrento, está la gendarmería caminando por adentro. ¿Desde cuándo? Y está todo el mundo enganchado a la luto y nosotros somos los que pagamos todo lo impuesto. No, esto se tiene que terminar de alguna vez. Él es el laburante. ¿Por qué no viene alguien y le da una mano para que pueda recuperar su chata? O que pueda recuperar sus cosas. La verdad, justo estoy en mi casa y me da una bronca tremenda. Y ojalá que tenga mucha suerte. Muchas gracias, gracias. Bueno, un vecino que se acercó, estaba mirando justo de 2 a 14 y se acerca. Y es un poco la impotencia que vos tenés también. Sí, sí. Además, me emociona la gente así también. No puedo hablar. ¿Cómo era la chata? Como a ver si alguien puede llegar a verte, puede dar una mano. Una fornalle en el color gris. ¿Algún detalle, digamos? Lo único que tiene el detalle que podemos encontrarla es que tiene rajado el parabrisas delantero. Está rajado, así que únicamente de esa manera. ¿Te acordás de la patente? Sí, D, me corta Y, 588. ¿Quieres dar un número de teléfono? Si alguien está viendo, te quiere aportar algún dato. Mi número de teléfono es 413-956-024. Bien, ¿querés repartirlo con las dudas? 413-956-024. Eleuterio, ¿cómo haces para ahora? ¿Para trabajar esta semana? ¿No podés? No, no puedo ir a trabajar. Me tienen que venir a buscar a alguno de los muchachos que trabajan conmigo. O si no, no puedo ir a trabajar. ¿Y haces desde ayer que estás buscando la chata? Sí. ¿Estás dando vueltas? Y anoche me pasé hasta la una de la mañana buscando, pegando vueltas, a ver si veía en algún lugar la chata. También es una locura que tenga que hacer eso yo, porque soy un ciudadano que no puedo hacer eso yo. Eso tenía que hacer la policía. Yo no puedo andar buscando una chata. Para mí tendría que, cuando se pierde una cosa de esta, una herramienta de trabajo, por ejemplo, que es mía, tendría que dar un cerrojo que todos busquen la chata. Porque están todos los patrulleros en la calle. No puede ser que un ciudadano tenga que salir a buscar su chata por todos los lugares que no corresponde. ¿Te diste vueltas por acá, por la zona? ¿Por dónde estuviste? Para ver si la pudiste ver. Y no, di vuelta todo por Génova, por toda la parte de allá. Después me fui para el barrio Villa Banana, para el barrio Lagunita. ¿Te estuviste por todos lados? Sí, le dejé a la gente que está haciendo operativo, todo mi número, mi número de teléfono. Hoy, casualmente, pasé, también se lo dejé a Gendarmería, que estaba haciendo patrullaje. Le dije mi nombre, le di la foto a la chata, todo. Todo bien, pero bueno, ojalá que aparezca. ¿Qué va a ser? Leuterio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias para todos. Bueno, Leuterio es el dueño de la camioneta que está todavía esperando. Recordamos, es una Ford Ranger gris, modelo 2002. Es una Ranger que tiene como detalle una rascadura en el parabrisas, ¿no? Que recién nos contaba Leuterio, como para tomar a lo mejor algún dato preciso. Si llegan a ver alguna camioneta que a lo mejor puede llegar a también aportarle un dato a Leuterio. Que hoy se ha quedado, lamentablemente, ¿no? Contábamos la semana pasada de otro de los robos. Entonces, mucha gente que trabaja, que usa el vehículo para poder trabajar como medio de transporte, como herramienta de trabajo. Y en pocos segundos le arrebatan justamente esa utilidad. Y hoy se encuentran en una situación de angustia. No saben si realmente la chata va a aparecer. Nos contaba también Leuterio que casualmente es una chata que el seguro no se lo cubre por robo. Porque por el modelo, las compañías de seguro lo que están en estos momentos tratando de hacer es no cubrir un hecho delictivo, por ejemplo, ¿no? Hacia este tipo de vehículos. Entonces, está realmente muy, pero muy acongojado y a la espera de que alguien le pueda llegar a entregar algún dato y ver si puede entonces recuperar esta camioneta que es tan importante para él. Y es la camioneta número ¿cuánto de los que venimos contando? De las mismas características. Son vehículos que son unos años viejos o unos años atrás. Entonces, contamos tres casos. Contamos tres casos de lo mismo. Camionetas de este tipo que son antiguas o que son viejitas, que el seguro no te lo cubre, que es algo que parece aún peor para la gente. Ya es un problema que te roben, aún peor si tenés un seguro de tercero porque no te dan otro seguro las aseguradoras. Otra vez es sistemático parece. Sí, contamos tres casos la semana pasada. Otro caso la semana anterior y otro caso la semana anterior. Y así todas las semanas lo venimos diciendo. Tenemos casos de este tipo, robo de vehículos, agente que labura, agente laburante. El sentir de este damnificado en este caso que se emocionaba ante la presencia de un vecino que con empatía se acercó a hablarle a las cámaras del 3. Empatía hacia la víctima, ¿no? En este caso el sentirse totalmente desprotegido por parte del Estado que es el que nos debe defender. Es el sentir no solamente de esta víctima, no solamente de este vecino, sino de todos. De todos, inclusive nosotros que vivimos aquí también en la ciudad de Rosario y que padecemos lo mismo. Y decimos, nos alegramos cuando aparece un dato de alguien que vio la camioneta llevada a tiro por otro. Nos alegramos como si fuésemos familiares, familia de los dueños o amigos o conocidos. Juan Guido, desde la comisaría que está a la novena, porque él dice, yo sabía que mi camioneta era viejita, sé que están apuntados estos vehículos, por eso lo puso en la cuadra de la comisaría. No, 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 no. Incluso cuando estábamos nosotros también, antes de salir al aire, se acercaron también de la comisaría, le consultaron cuál era la camioneta que le habían robado, comentó el Euterio que justamente era la camioneta que le habían robado anoche, que estaban esperando por algún dato. Y bueno, solo eso, no mayor información, pero solo acercándose, evidentemente, por las cámaras a poder consultar y a poder saber un poco más de cuál era la camioneta que le habían robado el Euterio. Pero estamos acá, insisto, doblando prácticamente. Una vez que venimos por calle González, que volamos la esquina del más fuerte, estaba la camioneta frenada acá, estaba parada acá y que lo había puesto por seguridad del Euterio, para ver, justamente para poder ir a la cancha tranquilo. Bueno, lamentablemente, evidentemente, no existe ningún lugar seguro en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿podemos poner el número de teléfono en pantalla, por favor, y volver a ver el video brevemente? Es muy difícil también, uno entiende la bronca y la impotencia a todos nos genera, que roben de esta manera en la puerta prácticamente de la comisaría, pero en segundos fue. En segundos. En segundos, como si fuera el dueño. Claro, no es una persona que hizo una maniobra que a vos te indica que está robando. Mirá cuánto tardó. Claro. Fue, abrió la puerta y se llevó la camioneta. Es muy difícil prevenir. Claro, ya ahí la enciende, es muy difícil darse cuenta que no es el dueño. Es muy difícil. Muy difícil. El tema es qué pasa después, el actuar del Estado, de la policía, el Estado en general, actuar rápido para dar una respuesta a quien lo está sufriendo. 3415-999-529. Si ven este vehículo, por favor comuníquense a este número de teléfono para darle un poco de tranquilidad y devolverle su herramienta de trabajo, que es esta camioneta. Una vez más, le roban a un laburante, a un trabajador. Gracias, Juan Guido y gracias a la Euterio. Y no cerramos, los despedimos a ellos, pero no cerramos. Gracias.